Estadísticamente, la historia es que las tormentas tropicales que se producen en los meses de octubre y noviembre pudieran ser las que traen más fuerza y por lo tanto pudieran ser más destructivas para la infraestructura y las actividades humanas. No hay una seguridad, pero la estadística marca que se produce, llegan a producir una, dos, a veces hasta tres tormentas en un año que impactan en las costas con mayor fuerza que lo que hicieron el resto del año.